El director general de transporte de la Comisión Europea, Henrik Hololei, ha decidido dejar su puesto a petición propia. Ha asegurado este martes el portavoz de la institución. Henrik Hololei se enfrenta a una investigación interna tras las revelaciones de que aceptó vuelos gratuitos del gobierno qatari, mientras su equipo negociaba un importante acuerdo de aviación con la propia aerolínea del estado del Golfo Qatar Airways. Pero seguirá trabajando en la Comisión Europea. El colegio ha decidido apuntar a Henrik Hololei, que es el director general de transporte de movilidad y transporte, a la posición de aviación de clases, como la posición es llamada al director general de partners internacionales, y que esta decisión sea efectiva desde el 1 de abril. El conflicto con Hololei salió a la luz tras el escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo. Qatar está acusado de haber sobornado a eurodiputados para beneficiar sus propios intereses. La Comisión Europea no está implicada en el escándalo, pero varias ONGs pro transparencia habían criticado las débiles normas éticas en las instituciones europeas. El Ejecutivo Comunitario había defendido inicialmente la decisión de aceptar los vuelos gratuitos de Qatar, ya que se ajustaban a las normas. Pero sorprendentemente, por su posición laboral, fue el mismo Hololei quien aprobó su uso. Para algunos eurodiputados, esto no es suficiente. Además, el Organismo de Control de la Unión Europea ha pedido a la Comisión que proporcione detalles sobre los viajes profesionales que los altos funcionarios han hecho desde 2021 y que han sido pagados por terceros.